Estamos a punto de ver uno de los cambios tecnológicos más importantes de la historia. Nuestra vida que va a cambiar a partir del 2026 y hoy vamos a platicar de los robots de Tesla. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Arturo Longart y vamos a platicar de lo que viene, la revolución que viene, que va a cambiar totalmente las cosas de nuestro planeta. Pero antes de continuar, me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender y hoy para platicar cómo va a transformar la economía en nuestra vida. Así como alguna vez el celular cambió nuestra vida, bueno, lo que viene para el 2026 la va a transformar nuevamente. No te olvides que todos los martes si los jueves tenemos un programa para ti que se llama Radar Empresarial 91.5 de FM de aquí, Guadalajara. Y si no estás en Guadalajara, baja la aplicación de Zona 3 para que nos puedas escuchar en cualquier parte del mundo. Y ahora sí, hace una semana, Elon Musk anunció su Optimus, que es un robot que desarrolla en Tesla y dice que va a costar más o menos 20 mil a 30 mil dólares. Vamos a suponer 25 mil dólares. ¿Y qué va a estar a la venta en el 2026? Estos robots van a poderte hacer el quehacer en tu casa, van a poder completar tareas como probablemente atender en una fiesta como si fuera un mesero. Podría ayudarte a realizar tareas básicas. Pero lo interesante de este modelo de robot, si tú lo piensas en una empresa que regularmente contrata empleados, por ejemplo, aquí en México, un empleado, vamos a suponer que hay un empleado que le cuesta a una empresa, vamos a suponer 10 mil pesos al mes. 10 mil pesos al mes son 120 mil pesos al año, más aguinaldos, más impuestos, vamos a suponer que el costo real va aproximadamente en los 140, 150 mil pesos. Si un robot va a costar 25 mil dólares y lo vas a tener prácticamente para 5 o 10 años, pues la verdad es que se podría prorratear el costo. Y más si tienes una persona que a lo mejor lo tienes de cajero en una tienda, o lo tienes llenando refris, o lo tienes haciendo labores muy sencillas. Se dice que para el año 2035 va a haber millones de robots en empresas, en casas, en escuelas, van a poder funcionar como profesores, van a poder servir, incluso se habla de robots policías. Esto cambiaría totalmente la forma en la que hoy suceden las cosas. ¿Por qué? Los empleos más básicos ahora sí serían realizados por máquinas. Como en tantas películas futuristas que hemos visto, como Yo Robot, como Matrix, como miles que seguramente has visto, incluso hay una que se llama IA, que es de inteligencia artificial. Y bueno, con el crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, piensa en dinero, piénsalo en números. Vender un Tesla, un modelo YX, el que tú me digas, pues necesita un espacio bastante amplio. Piensa en un tema de distribución. Prácticamente en un contenedor de trailers podrían caber dos Teslas. Y pues a lo mejor un Tesla lo venden hoy en 60 mil dólares. Entonces en un contenedor podrían caber dos Teslas, es decir, 120 mil dólares. ¿Cuántos robots crees que cabrían en un contenedor como el que te estoy diciendo? Arriba de 40. 40 da 25 mil dólares. Estamos hablando de 10 veces más. Piensa en los números logísticamente hablando. Cualquier persona le gustaría tener un robot. ¿Por qué? Porque te podría ayudar con labores en tu casa, cortar el jardín, sacar a pasear tus perros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto obviamente cambiaría las cosas para los empleados que son humanos y cambiaría las condiciones seguramente, pues de todos los servicios a nivel industrial y también en centros de consumo. Las empresas optarían por tener este tipo de, pues, literal es como si fueran esclavos porque son máquinas. A diferencia de tenerte a ti o a mí como empleados. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfermamos, porque nosotros nos quejamos, porque nosotros vamos al baño, porque nosotros vamos de vacaciones. Una máquina como esta podría estar trabajando 10, 12 horas sin ir a comer ni siquiera. Porque a final de cuentas ellos lo único que necesitan es estar conectados a la corriente. Y eso lo podrían hacer en cualquier momento. Incluso se habla de que podrían tener unas baterías de reemplazo en donde simplemente cuando les quede un 10% van, se cambian la batería y listo. Podrían seguir trabajando 24 horas al día. Obviamente los costos bajarían para las empresas y, por supuesto, las condiciones laborales, pues, serían mejores porque no haríamos trabajos tan pesados. Piensa que hoy en día, cuando salió el primer iPhone, se tardaron más o menos 15 años en que llegara a toda la población la tecnología de ahí. Hoy prácticamente podemos ver que incluso el que a veces nos limpia un vidrio en la calle trae un celular, un smartphone. Piensa lo que podría pasar en los próximos años, 10, 15 años, con los robots. Porque obviamente, si lo piensas en materia prima, una vez que ya está desarrollada la tecnología, no necesitamos tantos costos. O sea, estos costos que hoy se habla de $25,000 dólares, probablemente en costo de materia prima, fierros y demás, podríamos a veces encontrar ya más adelante robots de $5,000, de $10,000 dólares. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a mejor comprarse un robot que andar comprándose una moto o un car? ¿Preferirías probablemente tener más ayuda en casa o más ayuda en tu oficina o en tu trabajo? Imagínate un robot que podría realizar las tareas básicas que hoy tú estás realizando. ¿Para qué podríamos contratar hoy un robot? Cajeros, ¿no? Cajeros de un banco, cajeros de cualquier tienda, recepcionistas, hostes, meseros, gente de limpieza, gente operativa en líneas de producción. Hay líneas de producción donde literalmente lo que están haciendo hoy es empacando, empacando, empacando todo el tiempo. Eso lo podría hacer un robot tranquilamente. Y si te va a costar $20,000, $25,000 dólares y es un robot que te va a durar 5 o 10 años, en los costos de las empresas saldría mucho más barato tener un robot que tener un empleado. Y además, seguramente habrá empresas que te podrían financiar ese robot a 4 o 5 años y probablemente el desembolso mensual que tengas sea menor que el del sueldo de alguien. Y eso implicaría que de repente haya una demanda absoluta de millones y millones de robots. Desde hoy te digo que Tesla, ni NVIDIA, Foxconn, ni la que me digas que hoy esté desarrollando robots, van a poder detener la demanda tan explosiva que habrá de robots en los próximos años. Los videos que hoy ya aparecen de óptimos son óptimos estar doblando la ropa, óptimos barriendo, óptimos poniendo cosas en estantes y con el desarrollo del lenguaje y la inteligencia artificial estamos a nada de que puedan convertirse en... Imagínate un robot que te esté cuidando, un robot que puede estar al frente de una caja de una tiendita de la esquina y que alguien lo intenta robar y que automáticamente está grabando y está enviando la señal a la policía con la descripción perfecta del individuo que lo está tratando de asaltar, conectado al internet. Obviamente el desarrollo tecnológico que viene es impresionante y probablemente en los próximos años veamos el cambio más grande de la humanidad y aquello que alguna vez pensamos que solo iba a estar en películas, estará aquí con nosotros. Pueden subir escaleras, pueden brincar, pueden cargar hasta 20 kilos hoy, pero seguramente estas tecnologías van a ir avanzando. Acuérdate cuando sacaron el primer iPhone, pues era un teléfono que prácticamente hacía algunas monerías, tenía música, se diría de teléfono, tenía una cámara, pero una cámara de 1048 megapíxeles. Hoy prácticamente el celular ha superado algunas cámaras fotográficas profesionales. Imagínate cuando empiecen las empresas a desarrollar humanoides que obviamente tendrán mayores tecnologías para poder cargar más, para poder correr más rápido, para poder hacer el trabajo que hoy tú crees que no podrían hacer. Y no estoy hablando de a 20 años, Elon Musk ya dijo que en el 2026 podremos tener tú y yo nuestro primer robot, nuestro primer humanoide llamado Optimus, seguramente será la tercera o cuarta generación. Hoy estos humanoides trabajan ya en fábricas de Tesla y obviamente están en fase de pruebas, pero cada vez se ve más cercano este tema. Ponos aquí en los comentarios, ¿tú qué opinas? Si crees que los trabajos que hoy realizamos podrían ser sustituidos por robots, por máquinas, en cuánto tiempo lo ves. Yo creo que de aquí al 2030 vamos a ver un cambio significativo en todas las actividades humanas, ahora realizadas en muchas ocasiones por robots. Ponos aquí en los comentarios, ¿tú qué opinas de este tema? Y también si te gustaría tener un humanoide. No te olvides de darnos un like, suscribirte al canal y por supuesto dale click en la campanita para que siguen llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender y hoy para entender cómo estamos a un par de años de que nuestra vida cambie totalmente. No te olvides también que todos los martes y los jueves tenemos un programa de radio para ti que se llama Radar Empresarial 91.5 DF, baja la aplicación de Zona 3 para que nos pueda escuchar desde cualquier parte del mundo. Y ahora sí me despido porque no sé si sea yo o un humanoide éxito. ¡Chau! ¡Suscríbete!